Cuando hablamos de salud, por lo general lo relacionamos a cómo se siente nuestro cuerpo físicamente, pero dejamos por fuera el estado de la mente, las emociones y el espíritu. Patch Adams es una preciosa película biográfica sobre un médico poco convencional que no sólo quiere curar enfermedades del cuerpo, sino también las del alma. En el film hay una parte que dice los medicamentos alivian el dolor, pero sólo el amor alivia el sufrimiento. Entonces, estar saludable no sólo tiene que ver con el estado físico, sino a cómo también nos sentimos desde la esencia de nuestro ser. Hoy hablaremos de la salud y cómo es afectada por las situaciones internas o externas de la vida sin que seamos conscientes de lo que la detona o de lo que nos detona nuestros males. Aprenderemos a sanar y cómo trabajar nuestras enfermedades. Mi nombre es Daniel Das, astrólogo y esto es Universo Astral. Y nosotros queremos, de hecho, conectarnos mucho más con la gente y con las personas. Y como hoy estamos hablando acerca de astrología y salud, la astrología tiene una herramienta que se llama astromedicina y gracias a esa astromedicina podemos entender dentro de una carta astral, por ejemplo, cuándo una persona va a tener un diagnóstico, una enfermedad, cuál va a ser su última enfermedad. Pero para eso hemos salido precisamente a las calles, para podernos encontrarnos con ustedes y poder hacer cartas astrales y que ustedes puedan entender y miren. De hecho, voy a mirar, discúlpeme, hola, ¿cómo es tu nombre? Judith Díaz. ¿Quisieras que yo te hiciera tu carta astral? Me presento, soy Daniel Das, astrólogo, pero ¿ya me conocías o no? Sí, claro. ¿Y me seguías en dónde? En redes, en Instagram. ¿Desde hace cuánto? Uf, como unos siete años. Desde hace ya harto. Quiero pedirte unos datos para poder levantar tu carta astral y que de hecho todos podamos entender qué es eso de entender desde nuestro libreto de vida, cómo podemos ver temas que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades. Entonces, voy a levantar tu carta astral y para eso voy a necesitar día, mes, año, hora y lugar exacto de nacimiento. Regálame tus datos. El 6 de octubre de 1962. En Bogotá, sobre las 10 y media de la mañana. ¿En la ciudad de Bogotá? Sí. Miren, entonces, uno por medio de una carta astral que es el libreto, uno puede entender desde este gráfico cómo está escrito el destino de una persona. Por la fecha que tú me das, Vilma, tú eres Libra Ascendente Sagitario. ¿Qué es eso de ser Libra Ascendente Sagitario? Libra es como si fuera tu piel, pero Sagitario es como si fuera tu ropa. Pero a todos los signos del Zodíaco los rige un planeta. A Aries va a regir Marte, a Tauro lo va a regir, a Géminis lo va a regir Mercurio, a Cáncer la Luna, pero a Libra lo va a regir un planeta que se llama Venus. El planeta regente de Venus es Libra o el planeta regente de Libra es Venus. Y Venus rige todo lo que tiene que ver con lo dulce. Por eso es que Libra es el signo más dulce del Zodíaco. ¿Y tú me dices que de qué sufres? De a veces. Oye, que exacto, porque tiene que ver mucho con un signo muy Libra. Ahora, mira tú, hay una casa que rige los hijos. En astrología se le conoce como la casa número 5. ¿Ves que aquí dice 5? Sí. ¿Y aquí qué dice? Hijos. El número de planetas que uno tenga en la casa 5 es el número de hijos que uno va a tener en esta vida. Y en tu casa 5, que es la casa de los hijos, te aparece un solo planeta. ¿Y tú cuántos hijos tienes? Una hija. Oye, muy exacto, porque entonces, desde aquel 6 de octubre del 62 se sabía que tú ibas a tener una hija, listo, perfecto. Que eres Libra y que tú vas a sufrir de temas que tienen que ver con el azúcar, porque es el signo más dulce del Zodíaco. ¿Y desde hace cuánto tienes este diagnóstico? Como unos 10, 12 años. Sufrir de temas que tienen que ver, por ejemplo, con diabetes, es sufrir con temas relacionados a trabajar la pasión, porque Venus es el signo que nos detona, o es el planeta que nos detona. Venus en una carta astral es como la motivación, ¿qué tanta motivación tengo yo en mi vida? Desde el punto de vista de astromedicina, sufrir de diabetes, por ejemplo, son personas que tienen que sufrir o está relacionado esa enfermedad a qué es lo que me está apasionando en mi vida. ¿Dónde encuentro ese motor? ¿Dónde encuentro esa motivación? Y esa motivación precisamente la encontramos donde, pues, nazcamos con Júpiter, con Venus en nuestra carta astral. Tú, por ejemplo, naces con Venus en escorpión, oye, y yo llamo a escorpión el signo de Harry Potter, el signo de la magia, del misticismo, de la meditación, de todo este tipo de temas. Si Venus es la motivación y está en escorpión, que rega todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, pues, eso quiere decir que eres como medio bruja. Por eso es que te deben de gustar mucho todo este tipo de temas. ¿Y te gustan estos temas? Sí, me apasionan. Listo. Ojo, me apasionan y esa palabra es muy de Venus. Y si tienes a Venus en escorpión y lo tienes en la casa 11 y la casa 11 es la casa de los astrólogos, oye, ¿por qué no estudias astrología? Te funcionaría demasiado estudiar, porque de hecho ahí puedes encontrar una cura. Y te voy a decir algo. Si la casa 6 es la casa de las enfermedades curables, al otro lado tenemos la casa 12, que es la casa de las enfermedades incurables. Uno puede saber de qué va a morir. O uno puede saber si esa enfermedad la puede sanar o no. Y te aseguro que tú puedes hacer un milagro en ti misma, porque la casa 12, que es la casa de las enfermedades incurables, te quedó vacía. Quiere decir que tú puedes sanar esa diabetes que hay en ti, pero la sanas trabajando o estudiando temas que tienen que ver con esa parte mucho más espiritual. Bien. Ahora, ¿tu hija de qué signo es? Cáncer. Listo. Si tu hija es cáncer, cáncer, por ejemplo, te está rigiendo la casa de las transformaciones. Tu hija viene aquí a ayudarte a transformar. Pero ojo, porque esa casa 8, que es la casa de las transformaciones o de la muerte, hoy día está muy activa. De hecho, está pasando la luna negra. Y la luna negra, mira que está en la casa 10. Y aquí dice que la casa 10, porque quiero que tú mismo me lo digas, aquí dice que la casa 10 es la casa de los padres. Si la luna negra está en tu casa 8, que es la casa de la muerte hoy día, y viene de tu casa 10, que es la casa de los padres, oye, mucho cuidado, porque entonces yo te diría, o vas a tener una muerte muy cercana con uno de tus padres, o tu casa 8, que es la casa de la muerte, está muy activa, no para ti, sino para alguien que tenga que ver con tu familia. Que mi padre falleció hace 8 días. Oye, pues quiero decirte que lo lamento demasiado, porque si eso estaba escrito ahí, entonces tu padre se va con un solo motivo, y es para no sufrir más. Y es porque sus deudas estaban saldadas, dando a entender que era el momento preciso en el que eso iba a suceder ahí. ¿Sabes cuándo era la próxima vez que la luna negra activara otra vez tu casa 8, que es la casa de la muerte? Dentro de los próximos 9 años. O sea, que la próxima vez que tu padre volvía a tener ese fuerte aspecto de muerte, sería hasta dentro de los próximos 9 años. Y dentro de 9 años, más o menos, ¿cuántos años tendría que tener? 94. O sea, él muere a los 85. Mira, dando a entender que esa era la última vez que tú ibas a tener la luna negra pasando por la casa 8, que es la casa de la muerte. Y esa muerte hace parte de tu transformación, una nueva Vilma, que tiene que nacer en estos meses que vienen por delante, para conectarte de una forma mucho más espiritual, porque esa fuerza de transformación y de luto que tienes, debes convertirla canalizándola desde esa parte espiritual. Ahí no solamente vives el luto, sino te enfocas en lo que te apasiona, que son temas espirituales, y te comienzas a sanar, porque te vas a sanar, te lo aseguro. Tu carta astral, la casa 12, que es la casa de las enfermedades incurables, está muy bien aspectada. Y te digo algo, tienes una vida muy larga y muy longeva, porque la casa 4, que es la casa de la vejez, te la va a regir uno de los planetas más longevos del Zodíaco. Así que aprovechate para vivir muchos más años. Ah, muchas gracias. Óyeme, ¿y qué preguntita tienes que me quieras aprovechar, ya que me tienes acá? Bueno, también es de salud, y es que hace dos años me fracturé un pie, y estoy tras que me hagan la cirugía para que me quiten el tornillo, porque me genera dolores en el pie, calambres, chuzones. Listo, te voy a explicar algo. La casa 6, que es la casa de la salud, va a ingresar Júpiter, que es el mejor planeta del Zodíaco, pero a mediados de marzo del próximo, no, de febrero del próximo año. Si tú pudieras esperarte a febrero del próximo año, porque tendrías hasta julio del 2025, o sea, de febrero del 2024, hasta julio del 2025, te favorecería increíblemente hacerte cualquier tipo de cirugías, porque te va a favorecer. Pero ojo, y esto va como un dato para todos, nunca hagan una cirugía en lunas llenas. Traten de programar cirugías cuando la luna está o creciendo o está menguando, nunca en lunas llenas. Y es muy fácil saber cuando hay lunas llenas, pues porque uno puede buscar en Google calendario lunar de cada mes, y entonces ahí le aparecen las lunas y uno sencillamente cuadra con el médico o le da una gripa de un día para otro y entonces la pospone cuando tiene que hacerla, ¿de acuerdo? Eso como un tip para todos. Óyeme, pero temas que tienen que ver con los pies para poder terminar, y esto también va a nivel general, todas las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo radican desde un inicio, o sea, tienen un desarrollo. Sufrir, por ejemplo, del hígado son personas que tienen que sufrir del temperamento, sufrir de los riñones son personas que sufren de las emociones, sufrir de los pies tiene que ver con qué te da la base a ti, cómo te sientes estable en tu vida, qué te genera estabilidad. Y la estabilidad no está afuera, la estabilidad está adentro. Y tu primera estabilidad que tienes es contigo misma, por eso eres Libra. Y Libra es un signo que suele sufrir mucho a nivel emocional, por eso Libra es un signo que se divorcia o enviuda. ¿Y ya te divorciaste o enviudaste? No, no me he casado. Claro que sí te casaste, te lo voy a explicar por qué. Porque casarse no es ir a la iglesia, casarse es tener un hijo, y tú ya tienes una hija. ¿Y te divorciaste del susodicho? Sí. Eres muy Libra, Vilma. Muchas gracias por haber estado en el programa. Espero que te haya encantado, que te haya gustado, y que esta suerte de habernos encontrado en la calle te haya servido para entender mucho más tu destino. Claro que sí, muchas gracias. Y nosotros seguimos con más de Universo Astral. Gracias. Y vamos con el mensaje de los astros, y vamos a comenzar con los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Oigan, carneritos del Zodíaco. Aries es el signo que más sufre de temas relacionados de accidentes, por eso yo les recomiendo que esta semana puedan leer un salmo, que es un salmo protector para ustedes, y es el Salmo 41. Esta es una semana fantástica para que puedan hacer algún tipo de temas de intervención médica o quirúrgica, o hacer algún tipo de cirugías, o si quieren hacer o comenzar algún tratamiento, es la mejor semana que ustedes tienen, en temas relacionados con la salud. Cuídense mucho de accidentes o cortadas, porque Aries es el signo que también va a regir todo lo que tiene que ver con la sangre, pero también temas relacionados con los ojos y con los oídos. Y voy a ir con los leones del Zodíaco. Ya hemos aprendido, y hemos venido a aprender, y a lo largo de los programas seguiremos aprendiendo que cada uno de los signos va a regir una parte en nuestro cuerpo. Aries, por ejemplo, va a regir la cabeza, pero Leo va a regir el corazón. De ahí viene que sea Ricardo Corazón de León. Sin embargo, Leo es un signo que independientemente, así no seamos leos, porque muchas personas me van a decir, Dani, yo no soy Leo, pero sufro, por ejemplo, del corazón, o de la tensión alta, o se me baja la tensión. Eso tiene que ver con que la parte Leo en nuestra carta astral rige nuestra salud, así no seamos leos. Pero todos los leos son más propensos a sufrir de temas que tienen que ver con infartos o problemas de salud, o temas que tienen que ver con sus emociones que los llevan a un límite, y eso al final les perjudica, por ejemplo, temas que tienen que ver con su tensión. Ahí es en donde tienen que cuidarse. Por eso esta semana es bueno cambiar de rutina, o iniciar, por ejemplo, temas relacionados con ejercicio físico, o por qué no entrar a un gimnasio. Esta es la mejor semana en donde ustedes si implementan esas áreas de una rutina diferente a sus vidas, van a comenzar a despertar mucho más la creatividad, porque esa semana va a estar a flor de piel. Y voy a ir con las flechitas del Zodíaco, que son los Sagitarios. Sagitarios es el signo más propenso a sufrir de temas que tienen que ver con dolores de cabeza o temas que tienen que ver con que se les paralice alguna parte del cuerpo. Por eso ustedes deben de trabajar o organizar muy bien sus ideas. ¿Por qué? Porque Sagitario es el signo que siempre mantiene pensando en tantas cosas que al momento de planificar o aterrizarlas se les dificulta. Esta es la mejor semana para que ustedes que no sufran de temas que tienen que ver con dolores de cabeza, pues puedan aterrizar sus ideas, pero también es una muy buena semana para que puedan iniciar algún tratamiento más natural, homeopático. O sea, no sé, tomar algunas gotitas de valeriana o hacerse algunos baños con algunas plantas esenciales que les permitan a ustedes trabajar esa parte energética y que no siempre estén con esos dolores de cabeza. Oigan, y nosotros seguimos con más de Universo Astral. Vamos con el mensaje de los astros ahora para los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. De hecho, miren ustedes, estos signos de tierra en nuestra carta astral, independientemente de si seamos Tauro, Virgo, Capricornio, porque recuerden que somos todos de todos los signos del Zodíaco, así usted sea acuario o sea de otros signos, somos de todos los signos. Estos signos de tierra van a regir todo lo que tiene que ver con la salud. Por eso son signos que sufren de buena salud. Sin embargo, Tauro, ¿saben quién era Tauro? La reina Isabel. Sí, esa Tauro que vivía hasta los 90 y pico de años y que casi no se nos va. Por eso es que Tauro va a regir la buena vejez o la buena salud. Sin embargo, Tauro es un signo que rige demasiado temas musculares. Por eso se tensionan tanto que comienzan a sufrir de temas de espasmos o dolores, por ejemplo, en el área del cuello o en el área de los hombros. Y eso tiene que ver con el estrés. Ustedes sumatizan el estrés y esa semana ese estrés va a venir por medio de dos áreas. Temas financieros y temas que tienen que ver con el amor o con las relaciones de pareja. Dejen fluir todo, porque o si no, al final de la semana les aseguro que esos temas les van a comenzar a afectar en el área de la salud. Y voy a ir con los Virgo del Zodíaco. Miren, Virgos. De hecho, Virgo es el signo que en astrología rige todo lo que tiene que ver con la salud, pero Virgo rige el estómago. Esta semana cuídense de temas que tienen que ver con la alimentación. Manequen una buena alimentación, una buena dieta, porque esta semana están mucho más propensos a sufrir de, por ejemplo, intoxicaciones o que algún alimento o por mucha comida o por unas malas horas en la alimentación comiencen a sufrir, por ejemplo, de gastritis o de intoxicaciones o de pesadez. Y esa pesadez tiene que ver por una sencilla razón, porque ustedes tienen que trabajar la ansiedad. Y la ansiedad es el no poder controlar el futuro. ¿Qué de ustedes en el futuro sienten que no pueden controlar? Pero hay que dejarlo fluir. Esta semana es bueno hacer chequeos médicos o ir donde el médico a que nos pueda hacer algún tipo de exámenes por medio de rutinas que tengamos. Y las cabritas del zodiaco, oigan, capricornios, ustedes por lo general sufren de huesos, rodillas, articulaciones, artritis, artrosis o temas que tienen que ver con las hernias. Oigan, sufrir de los huesos en general o hasta de los dientes, porque de eso va a sufrir capricornio, eso es lo que nos genera estabilidad, pero sufrir de las articulaciones o de las rodillas, que son los dolores que ustedes por lo general más tienen es porque están siendo inflexibles ante la vida, están siendo inflexibles ante algo, no se están moldeando, están siendo tercos, testarudos, obstinados, por eso es que es una semana en donde tienen que trabajar mucho más el adaptarse a los cambios que la vida les está dando. ¿Por qué? Porque esa semana es muy bueno para hacer algún tipo de cambios que la vida les está exigiendo y que la vida les está poniendo en prueba para que ustedes definan si se quedan en el lugar de siempre o definitivamente arrancan y salen de la zona de confort o del piloto automático que ustedes llevan. Y nosotros seguimos con más de Universo Astral. Lo que les voy a decir ahorita es cómo van a aprender a calcular su carta astral. En www.danieldaza.com van a ingresar a un banner que dice calcula tu carta astral y tu ascendente. Ahí hay un video explicativo, pero también al ingresar ustedes van a colocar sus datos que son día, mes, año, la hora, la ciudad y el departamento en el que hayan nacido. Esta página ustedes pueden abrirla en cualquier parte del mundo. Le dan en OK o en Aplicar y ahí les va a calcular su carta astral. Y es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la casa 6 y vamos a buscar qué signo rige esa casa 6. Porque ese signo que rige la casa 6 que es la casa de la salud nos va a enseñar de qué voy a sufrir no solamente ahora sino a lo largo de nuestra vida. Y si entonces yo sé que voy a sufrir no sé de los pulmones o de cualquier enfermedad ¿cómo hago para no llegar a esa enfermedad? ¿Cómo hago para mejorar mi estilo de vida? ¿Cómo hago para mejorar mi calidad de vida? Y ahí es en donde vamos a ir por un repaso muy rápido de los signos del Zodíaco. A las personas que les rige esa casa 6 el signo de Aries son personas que tienen que cuidarse de accidentes temas de cirugía y temas que tienen que ver con la cabeza los ojos o temas de los oídos porque Aries va a regir la cabeza y si ustedes tienen alguna cirugía pendiente ojo háganse cirugía pero no en luna llena porque la luna llena nuestra sangre está mucho más arriba al igual que pasa con las plantas no es lo mismo uno cortar una planta en luna menguante que en luna llena lo mismo pasa con las personas que le rija a Aries su casa 6 quien le rija a Tauro su casa 6 tiene que cuidarse de las amígdalas del cuello pero también de la tiroides quien le rija Géminis su casa 6 son personas que tienen que tener mucho cuidado con temas de alergias y con temas que tienen que ver con la respiración o los pulmones son personas que suelen sufrir en su infancia de asma si les riges cáncer la casa 6 son personas que tienen que tener mucho cuidado con temas relacionados con su estómago en general con su alimentación pero también temas que tienen que ver con los dientes o temas que tienen que ver con el líquido en su organismo o porque sudan demasiado o porque no tienen mucho sudor y no eliminan toxinas personas que le rija leo su casa 6 son personas que van a sufrir del corazón de la tensión o temas de la sangre en general y tendrían que cuidarse entonces porque sufrir del corazón o de la tensión es sufrir de las emociones porque es sufrir de ansiedad o de depresión y eso trae otro tipo de sintomatología espiritual que trabajar por ejemplo personas independientemente de que sean o que les rija leo su casa 6 por ejemplo esas personas que sufren de la depresión o de ansiedad pues cuando uno sufre de depresión es no soltar el pasado cuando uno sufre de ansiedad es estar pendiente de su futuro y no tener claro hacia donde ir entonces uno ahí puede también comenzarse a ayudar quien le rija quien le rija su casa 6 son personas que tienen que cuidarse de los intestinos o por lo general y con mucha frecuencia son personas que sufren de por ejemplo hígado graso o que sufren de temas alimenticios o algún tipo de intoxicación si les rija libre a su casa 6 son personas que tienen que cuidarse mucho de los riñones pero también tienen que cuidarse del azúcar porque son los más propensos a tener diabetes quien le rija escorpio su casa 6 son personas que tienen que cuidarse de enfermedades por ejemplo de transmisión sexual porque escorpión es el signo del sexo pero también temas que tengan que ver por ejemplo con algún cáncer alguna neurisma o temas que tienen que ver con los órganos genitales femeninos o masculinos si es en hombres son más propensos a sufrir de la próstata antes o alrededor de los 40 años quien le rija a Sagitario su casa 6 son personas que tienen que cuidar mucho sus venas o son mujeres que sufren de la vena varice o tienen que cuidarse con temas relacionados con la columna en general si Capricornio le rige su casa 6 suelen sufrir de artritis artrosis temas de columna temas relacionados con las hernias y temas que tienen que ver con el cuello o que los músculos se le contraigan y sufran demasiado de espasmos musculares si le rige Acuario su casa 6 son personas que tienen que cuidarse de temas relacionados con la gastritis y temas que tienen que ver con el hígado también suelen sufrir de la vesícula y tenemos que cuidarnos en nuestra alimentación y personas que sean piscis una de las enfermedades más comunes son adicciones o dependencias puede ser a drogas al trabajo al amor pero también son personas que suelen sufrir mucho de los pies los signos de buena salud son Tauro Virgo y Capricornio antes de los 60 años después de los 60 años todos los males les dan las personas que más fácilmente tienen la habilidad de curarse porque ellos mismos pueden hacer su propio milagro son personas escorpión piscis y sagitario y los signos que son más hipocondriacos son los signos de Virgo y los signos de Acuario y hemos hecho un resumen un poquito acerca de las enfermedades de nuestra carta astral a las personas que les rija esa casa 6 el signo de Aries son personas que tienen que cuidarse de accidentes temas de cirugía y temas que tienen que ver con la cabeza los ojos o temas de los oídos porque Aries va a regir la cabeza quien le rija Tauro su casa 6 tiene que cuidarse de los de las amígdalas del cuello pero también de la tiroides quien le rija Géminis su casa 6 son personas que tienen que tener mucho cuidado con temas de alergias y con temas que tienen que ver con la respiración o los pulmones son personas que suelen sufrir en su infancia de asma si les rija cáncer la casa 6 son personas que tienen que tener mucho cuidado con temas relacionados con su estómago en general con su alimentación pero también temas que tienen que ver con los dientes o temas que tienen que ver con el líquido en su organismo o porque sudan demasiado o porque no tienen mucho sudor y no eliminan toxinas personas que le rija leo su casa 6 son personas que van a sufrir del corazón de la tensión o temas de la sangre en general y tendrían que cuidarse entonces porque sufrir del corazón o de la tensión es sufrir de las emociones porque es sufrir de ansiedad o de depresión y eso trae otro tipo de sintomatología espiritual quien le rija a su casa 6 son personas que tienen que cuidarse de los intestinos o por lo general y con mucha frecuencia son personas que sufren de por ejemplo hígado graso o que sufren de temas alimenticios o algún tipo de intoxicación si le rije libre a su casa 6 son personas que tienen que cuidarse mucho de los riñones pero también tienen que cuidarse del azúcar porque son los más propensos a tener diabetes quien le rija a escorpio su casa 6 son personas que tienen que cuidarse de enfermedades por ejemplo de transmisión sexual porque escorpión es el signo del sexo pero también temas que tengan que ver por ejemplo con algún cáncer algún aneurisma o temas que tienen que ver con los órganos genitales femeninos o masculinos si es en hombres son más propensos a sufrir de la próstata antes o alrededor de los 40 años quien le rija a sagitario su casa 6 son personas que tienen que cuidar mucho sus venas o son mujeres que sufren de la vena varice o tienen que cuidarse con temas relacionados con la columna en general si capricornio le rige su casa 6 suelen sufrir de artritis artrosis temas de columna temas relacionados con las hernias y temas que tienen que ver con el cuello o que los músculos se le contraigan y sufran demasiado de espasmos musculares si le rige acuario su casa 6 son personas que tienen que cuidarse de temas relacionados con la gastritis y temas que tienen que ver con el hígado también suelen sufrir de la vesícula y tenemos que cuidarnos en nuestra alimentación y personas que sean piscis una de las enfermedades más comunes son adicciones o dependencias puede ser a drogas al trabajo al amor pero también son personas que suelen sufrir mucho de los pies sin embargo los signos que más sufren de buena salud son Tauro Virgo y Capricornio antes de los 60 años después de los 60 años todos los males les dan las personas que más fácilmente tienen la habilidad de curarse porque ellos mismos pueden hacer su propio milagro son personas escorpión piscis y sagitario y los signos que son más hipocondriacos son los signos de Virgo y los signos de Acuario y hemos hecho un resumen cuando miren de hecho a lo largo de hacer ya muchas cartas astrales y atender a muchas personas entendí que todas las enfermedades físicas vienen de algo mucho más interno son enfermedades espirituales y he querido verme con una persona que nos va a ayudar un poco más a entender desde la juventud cómo puede verse esto en una carta astral y es un seguidor que desde hace muchos años sé que ha estado conmigo en redes sociales y he querido encontrarme con él hoy así que vamos a vernos vamos a bajarnos y vamos a hacer la carta astral a ver por aquí está Raúl hermanito bienvenido al programa cómo has estado muy bien muchísimas gracias además por aceptar la invitación gracias a ti por sacar del tiempo porque mira de hecho hoy a lo largo del programa hemos estado hablando de salud y astrología porque la astrología es como un tentáculo entonces por medio de una carta astral uno puede entender una persona que vino qué decisiones tomar pero como este programa es dedicado a temas relacionados con la salud tenemos que ver las cartas astrales precisamente de las personas y ver cómo están las áreas de la salud en una carta astral en el destino de una persona son dos bueno son cuatro casas que uno estudia la salud la casa seis que es la casa de las enfermedades curables la casa doce que es la opuesta a las seis que es la casa de las enfermedades incurables y está la casa cuatro que es la casa de la vejez y en esa casa cuatro uno puede saber cuál va a ser la última enfermedad de la persona o sea la que se le va a llevar a la muerte y hay una casa que se estudia la muerte en astrología que sería la casa número ocho entonces en astrología las cuatro casas que van a regir temas que tienen que ver con salud y muerte son la cuatro la seis la ocho y la doce la cuatro y la ocho ya son como las terminales pero las seis y la doce son esas enfermedades que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida de acuerdo que unas pueden ser curables otras pueden ser incurables que es como por ejemplo las curables como no sé una gripa o qué sé yo y otras pues bueno en la anterior vimos a una persona que tenía un tema de salud degenerativo y eso le estaba afectando claramente temas que tienen que ver con su proceso ¿no? claro vamos a ver la carta astral tuya regálame tu nombre completo Raúl Antonio Pinto díame ese año de nacimiento mi Raúl 13 de octubre del 89 no y eres libra a ver y antes habías hecho alguna carta astral no es la primer vez sí pues de pronto cuando hemos tenido los lives he preguntado cositas pero nada así profundo ok 13 de octubre del 89 ¿a qué horas naces? a las 10 y 30 de la noche ¿en qué ciudad? Bogotá bien Raúl por ejemplo tú eres libra ascendente cáncer nosotros en realidad no somos de un solo signo del zodíaco somos de todos los signos del zodíaco entonces haz de cuenta que el ser humano se divide en 12 signos en 12 partes y cada una de esas 12 partes va a regir algo en nuestra vida en astrología también entendemos que cada uno de los signos va a regir una parte del cuerpo por ejemplo Aries va a regir la cabeza Tauro va a regir el cuello Géminis los pulmones cáncer el estómago Libra los riñones y bueno y de ahí para adelante todos los signos van a regir parte de nuestro cuerpo como tú eres libra oye tienes que tener mucho cuidado porque los riñones en ti van a fallar en algún momento de tu vida y los riñones tienen que ver con el líquido y el líquido está relacionado por ejemplo con nuestra madre o con nuestro padre entonces ten mucho cuidado ¿por qué? porque alguna enfermedad que pueda tener tu mamá o algún vínculo que tú tengas con tu mamá te puede desarrollar un problema en temas que tienen que ver con la salud mira que de hecho en estos días se me vino esa idea a la mente dije ve los riñones o sea como que se me pasó y dije no sé si será algo como que me está avisando empieza a cuidar claro y es que uno muchas veces y esto puede pasarles con mucha frecuencia de que uno cuando no tenga todavía las cosas llega información de un momento a otro que son señales del universo lo llamo yo que así es como por ejemplo uno puede pensar en algo los famosos déjà vu puede pensar en algo que más adelante se da y uno dice uy soy un brujo o uy como pude haber visto eso o ya me había pasado o ya lo había pensado eso suele suceder con mucha frecuencia sin embargo al ser Libra ojo porque Libra lo rige Venus y Venus las profesiones de Venus son bellas artes, música, teatro, pintura actuación, decoración temas que tienen que ver con administración de empresas temas que tienen que ver con arquitectura o temas que tienen que ver con temas gerenciales y tú ¿qué profesión tienes? administración listo perfecto ya se sabía desde aquel 13 de octubre del 89 que tú tenías que ser administrador por eso es que me encanta la astrología porque por medio de una carta astral uno sin conocer a la persona uno ya puede ver como todo el panorama todo el proceso pero ojo porque cuando tú naces naces con el sol en la casa 4 uno como astrólogo es importante saber en donde le queda el sol a la persona porque en donde le queda el sol es porque es allí en donde la persona más va a brillar las personas que nacen con sol en casa 4 como tú son personas que tienden a ser longevas o sea prepárate para vivir buenos años por delante pero como eres ascendente cáncer cáncer rige todo lo que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes sin embargo también cáncer rige todo lo que tiene que ver con temas relacionados con el líquido y Venus como rige la piel era la diosa de la belleza Venus Libra y Tauro que es quien rige a este signo va a regir todo lo que tiene que ver por ejemplo con temas relacionados con la piel ahora ¿tienes alguna enfermedad o temas que tengan que ver con esas áreas? pues temas con la piel de pronto rosáceo es como lo que me han dicho y temas de psoriasis ah listo perfecto tiene que ver mucho con Venus que es tu signo que precisamente lo va a regir Libra y tú eres Libra porque naces aquel 13 de octubre de 1989 bien ahora ojo porque acuérdense que uno en realidad no es de un solo signo uno es de todos los signos del zodíaco son dos los signos más importantes el solar y el ascendente tu signo solar es Libra tu ascendente es Cáncer pero sumémoslo a esto que hay otro signo más importante que es el signo lunar el signo lunar es el signo del alma porque la luna en astrología es el alma y tu alma es de signo Aries y también tienes que cuidarte de enfermedades que tengan que ver con el signo Aries recuerdas que cada uno de los signos va a regir una parte del cuerpo Aries va a regir la cabeza ahora el cuello y todo lo demás o sea si la luna está en Aries ten cuidado con temas que tienen que ver con o los ojos o temas que tienen que ver con la cabeza porque ahí es en donde en algún momento de tu vida se puede detonar alguna enfermedad mira que de hecho el año pasado en abril me dio una oclusión ocular en el ojo derecho perfecto y mira esto va para enseñanza para todos no es lo mismo sufrir del ojo derecho que del ojo izquierdo son cosas completamente diferentes el ojo derecho lo maneja el padre el ojo izquierdo lo maneja la madre quiere decir entonces que si tú sufres del ojo derecho es porque hay un problema hay una frustración hay una castración hay un rompimiento con tu padre no con tu madre y como es tu relación con tu papá muy regular ves y eso se te desarrolla en enfermedades entonces miren lo que hemos aprendido a lo largo de este programa y es comprender que las personas que entran a actuar dentro de nuestro libreto también desarrollan en nosotros enfermedad pero la culpa no es de tu papá no la culpa es de ti interna porque hay un trabajo interno porque como tú escoges a tus padres escogiste nacer en una familia en donde tus padres se tienen que divorciar te aseguro que tus padres tendrán que haber divorciado o separado si se separaron listo pero escogiste un padre con el cual ibas a tener más problemas que con tu mamá y más problemas en el sentido de la relación o sea iba a ser mucho más difícil y la relación me imagino yo que es mejor con tu mamá que con tu papá listo y eso te desarrolla una enfermedad en el ojo muy fuerte ahí es en donde yo digo mira lo exacto que es la astrología ahora hay una casa que ya la habíamos hablado que es la casa de las enfermedades incurables te tengo una muy buena noticia la casa 12 que es la casa de las enfermedades incurables la tienes vacía quiere decir que en esta vida no vas a sufrir de ninguna enfermedad incurable de hecho tu casa 8 que es la casa de la muerte te la rige un signo de aire y el aire rige los pulmones quiere decir que tú te mueres de los pulmones no por ejemplo pues sí podría ser por ejemplo de un paro cardiorrespiratorio o sea es decir te fundes y te vas sin dolor sin ningún mejor dicho a lo más viejo que llegues porque vas a tener una vida longeva una vida larga sufres del corazón un paro cardiorrespiratorio y pronto te fuiste sin ningún dolor y sin ningún tipo de enfermedad porque uno por medio de una carta astral uno puede saber de que puede morir técnicamente es como el libreto de tu vida exactamente porque por medio del día mes añoro lugar de nacimiento ahí tú escribes antes de nacer lo que tu alma necesitaba en esta encarnación aprender y uno aprende por medio de felicidades frustraciones enfermedades curaciones y hacer un milagro en uno mismo dile a tu mamá que si sufre de alguna enfermedad ella puede hacer su propio milagro y tú haces parte de ese milagro porque eres por medio de ti un conductor que ella va a encontrar respuestas o va a encontrar los temas espirituales como que es por medio de ti que ella va a abrir el panorama de entender temas que tienen que ver con esa parte espiritual de entender ese tema que tiene que ver con esa parte más holística más integral porque a ti te gustan mucho todo este tipo de temas tienes un sexto sentido que tienes que aprender a desarrollar pero tú vienes a ayudarle a generar un equilibrio a las demás personas y una de esas personas es tu mamá así que tú vas a llevar a tu mamá a un camino a nivel espiritual así que háblale mucho a ella de astrología que es lo que te gusta yo creo que este tema de astrología también viene muy vinculado al tema de cáncer no sé claro porque de hecho cáncer es un signo receptivo es el primer signo de agua y el primer signo de agua nos enseña a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos por eso es que cáncer es un signo muy emocional de lo único de lo único que vas a sufrir y creo que te va a volver a invitar más adelante son de temas emocionales mano porque como eres libra todo libra suele divorciarse o enviudarse o sufrir a nivel emocional y estás sufriendo a nivel emocional por ahora pues espero que no pero más adelante te aseguro que si no te casas en el momento adecuado te aseguro que te tienes que divorciar en tu caso ahí dándote como un tip no funcionan personas libra ni de riesgos nunca te metas con alguien libra nunca te metas con alguien capricornio y nunca te metas con alguien cáncer entonces de aquí en adelante en vez de decirle hola mucho gusto como es tu nombre pregúntale mucho gusto como es tu signo y si son de esos hasta luego sal corriendo porque no te funcionan ¿tienes alguna preguntita para que me aproveches para poder terminar de tu pasado de lo que tú quieras no importa vamos un poquito sobre el tema de las finanzas oh mira ese tema también lo iremos a tratar sin embargo la casa 2 es la casa del dinero te lo rige Leo y Leo es el líder quiere decir que tú tienes que sí o sí ir a puestos altos crecer desde abajo o crear tu propia empresa lo que pasa es que tienes que aprender a confiar mucho más en ti mismo salir de la zona de confort hacer lo que te guste y lo que te apasiona y unirlos combinarlos unir tu vocación con tu profesión cuando unas eso llegas mucho más rápido al éxito y no eres solamente tú sino todas las personas que nos vean cuando unan esas dos áreas en su vida les asegura que van a llegar mucho más rápido al éxito en temas financieros hoy día la luna negra está pasando por tu casa 2 la casa 2 la casa de las finanzas entonces te diría no inviertas no compres no vendas no inviertas en finca raíz en bienes raíces por ahora quédate quieto y esto no solamente para ti para todos los leo o ascendente leo que nos están viendo quédense quietos a nivel financiero porque en temas de economía no me les va a ir bien sino hasta después de octubre después de octubre se te sale esa energía de la luna negra y comienzas a activar esa parte económica pero pero ahí tendríamos que hablar del trabajo y es que hoy día estás en la mejor oportunidad para que puedas entrar o vincularte a alguna empresa o hacer un cambio en temas de trabajo y estás trabajando en algo no en ese momento listo entonces si estuvieras trabajando en algo yo te digo renuncia y métete en otro lado pero como no estás trabajando escúchame muy bien tienes de aquí hasta diciembre del 2023 para que puedas encontrar el trabajo que te va a dar las herramientas para comenzar a crecer pero también hay que saber en dónde voy a buscar yo qué nicho en dónde está mi pozo del petróleo y tu trabajo tienes que buscarlo con multinacionales empresas extranjeras o empresas grandes de cadena porque la casa 6 que es la casa del trabajo te la rige Sagitario que rige lo internacional en el extranjero te iría muy bien trabajando Raúl espero que te haya gustado mucho la consulta que la hayas disfrutado y que hayas aprendido un poquitito más de astrología mira que es algo muy chévere digamos conocer esa parte de la vida de uno y sobre todo de un maestro como tú bueno pues me das una responsabilidad muy grande pero muchísimas gracias hermanito nos vemos muy pronto y nosotros seguimos con más de Universo Astral ya nos vemos ya nos vemos y seguimos con el mensaje de los astros y vamos a ir con este elemento que de hecho rige todo lo que tiene que ver con la mente por eso es el elemento aire y el elemento aire pertenece entre signos que son Géminis Libra y Acuario Géminis Libra y Acuario forman un triángulo y ese triángulo perfectamente nos dice hacia dónde debemos de enfocar nuestra mente nuestras ideas por eso es que Géminis durante esta semana es importante que pueda trabajar temas que tienen que ver con los pulmones o la respiración porque Géminis es un signo que sufre mucho de temas que tienen que ver con la alergia o temas que tienen que ver por ejemplo con le falta la respiración o temas que tienen que ver con asma es fundamental las personas que sufren de este tipo de patologías que por ejemplo entiendan qué relación tienen con sus padres porque todo lo que tiene que ver con los pulmones o con las alergias es con la relación con nuestro padre tuve buena relación con él estoy mal geniado tengo un inconveniente con él que no puedo solucionar esa es una semana fantástica para que lo puedan hacer y voy a ir con las balancitas del zodíaco que son Libra Libra es un signo y de hecho Libra es el signo más dulce del zodíaco por eso es que Libra rige todo lo que tiene que ver con la diabetes por ejemplo pero también Libra rige todo lo que tiene que ver con los riñones porque son dos y los riñones tienen que ver con cómo yo estoy demostrando mis emociones porque los riñones lo que hacen es depurar por eso es que los riñones trabajan con el líquido y el líquido en astrología tiene que ver con las emociones por eso es que Libra es un signo que como lo pintan como una balancita siempre tiene que tener a alguien al lado porque de lo contrario la balanza pues no está equilibrada dando a entender que por eso es que Libra es el signo que más se divorcia o enviuda de eso lo haremos en otra oportunidad porque les tengo un programa que tiene que ver con el amor pero Libra al sufrir de líquido o de las emociones suelen sufrir rápidamente de los riñones ahí es en donde tienen que evaluar pues qué bebidas están consumiendo temas que tienen que ver con su alimentación o temas que tienen que ver con el azúcar es momento esa semana para que se puedan cuidar de esto y los pesca y los acuarios del zodiaco que son los signos de hecho más libres por eso es que acuario es el signo libre de la independencia de la libertad de hacer es como la oveja negra de la familia porque acuario es el rebelde e irreverente del zodiaco acuario es un signo que sufre mucho de temas que tienen que ver por ejemplo con la garganta pero también sufre mucho de temas que tienen que ver con estreñimiento por eso es que acuario tiene que cuidar claro temas que tienen que ver con su alimentación pero también es un signo que sufre mucho de gripas y sufrir con frecuencia de gripas no solamente tiene que ver con que nuestras defensas estén bajas sino que tiene que ver que nuestras energías estén desequilibradas para trabajar el tema energético acuario les voy a dar un secreto quemen palo santo para que para que esa energía vuelve otra vez a regularse y puedan trabajar el tema de sus defensas porque recuerden ustedes que las enfermedades físicas provienen de una enfermedad espiritual de una enfermedad interna que detona a lo que nosotros podemos ver en la parte exterior o sea en esta parte física y nosotros seguimos con más de la salud en universo astral y seguimos con el mensaje de los astros oigan pero vamos a ir con los signos de agua que de hecho son los signos más hipocondriacos del zodiaco por eso es que los signos de agua que son cáncer escorpión y piscis lo que más tienen que trabajar son sus emociones pero vamos a ir con los cangrejitos durante esa semana y cómo se va a comportar su salud cangrejos esta es una semana en donde hay que arreglar asuntos familiares pero también es momento de desprenderse de aquello que nos está intoxicando una relación de pareja una relación con los padres una relación con el trabajo con mis jefes una relación con mis compañeros de trabajo que al final eso es lo que me va a perjudicar es en mi salud mental y emocional eso es uno de los más grandes síntomas o diagnósticos o enfermedades que ustedes van a tener temas relacionados con depresiones o ansiedad o temas que tienen que ver con la fluctuación de sus emociones esta es una semana fundamental para que ustedes identifiquen que personas les están haciendo daño o ustedes también a quien les están haciendo daño y voy a ir con los escorpión los venenos del zodíaco miren venenos de hecho en escorpión se estudia los medicamentos y se estudia el antídoto por eso es que ustedes pueden ser el antídoto de muchas enfermedades o de muchos males por eso es que yo llamo a escorpión como el signo de Harry Potter el signo de la magia del misticismo de la meditación de todo este tipo de temas espirituales porque ustedes tienen un don y es el don de sanar si ustedes quieren despertar mucho más ese don de sanar leanse hebreos 11 1 porque lo que más necesitan es más fe en ustedes mismos en ese versículo que para mí es uno de los más importantes que está en la biblia ahí está la respuesta de muchas cosas que ustedes quieren es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ustedes tienen que tener más certeza y más convicción de aquellos talentos que ustedes tienen esta es una semana reveladora en donde el destino les está diciendo por dónde coger o cómo sanarse o qué necesita ayuda de ustedes para que otras personas también puedan sanarse y voy a ir con los pececitos del zodíaco miren piscis es el signo que rige todo lo que tiene que ver con los pies pero también rige la asiática sin embargo piscis durante esta semana debe de trabajar temas que tienen que ver con un chequeo médico mucho más a profundidad porque de hecho en piscis estudiamos las enfermedades incurables o aquellas enfermedades que no le hayamos ningún tipo de explicación como que tenemos algo vamos al médico y el médico al final nos dice que todo está bien todos los exámenes están perfectos esta semana es de darse cuenta en realidad quienes sufran de algún padecimiento de qué están sufriendo esta es una semana fundamental para que el universo les pueda revelar cuál es aquel síntoma que les está perjudicando en temas relacionados con la salud pero es una muy buena semana para que ustedes por ejemplo puedan hacer algún tipo de dietas quienes quieran bajar de peso o las mujeres que quieran comenzar a manejar su rutina de su alimentación y nosotros seguimos con más cartas astrales para poder entender mucho mejor la salud desde nuestro destino en la antigua Grecia Quirón era un centauro una especie de mitad hombre y mitad caballo que era reconocido por su inteligencia sabiduría y su buen carácter se dice que después de ser herido por su discípulo Hércules inventó la medicina o el famoso arte de curar donde esté Quirón en nuestra carta astral allí debemos sanar una herida que tarde o temprano se va a abrir pero también sabremos cómo sanar esa herida y transmitir el conocimiento desde esa experiencia esto fue Universo Astral y nos vemos en un próximo programa con un tema más romántico porque cuando ya estamos sanos del cuerpo la mente y del alma es hora de buscar el amor astral para la luz y del alma 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 Gracias por ver el video